Tengo 20 boost ¿Queda el mazo? Lo voy a pegar, afuera 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 Vengo low, voy Oh my bad, ha tocado Espero yo voy Que buenas Tiro Muy buena locos Amazing No les hablo mucho porque no los quiero desconcentrar Pero cuando hacen gol Intento decir algo Dale venga venga Vamos Voy yo, voy yo Estas aquí Que tragedia, me hablo Lo bloqueo No con el boost, déjamelo Yo voy, para arriba 50 a los dos No llego table No llego table Que buena No te llega nadie Lo bompeo Los bompeo Espero, espero su toque Yo para atrás Ya voy Tienes que importar yo Bloqueo Bueno Te has bloqueado creo Yo voy a eso Está distinto Pero ceros Que buena Buena No tengo boost Estoy atrás tuyo La has bloqueado Te quedando aún No puedo Voy atrás Eres last Estoy hacia atrás ya La bloqueo Que buena Voy yo Voy yo Ok ok No tengo boost Fake La tengo Ahí va Ahí va Ahí va Voy Estoy acuart Que buena Yo voy atrás de todo Soy ultimo Me he quedado a tu lado Cero Me empujaron Me empujaron Pa ti Yo voy hoy Que buena Vamos, vamos Let's go Venga Damn Que got Que got Tiro, buen tiro Una buena canasta No? Si Buen triple Ah, voy a por el boost Ya voy Si De izquierda, de izquierda Va arriba Voy yo Voy yo primero Si, se la gano Intento hacer el dunk La quedo yo Que buena Creo que caigo Yo me voy para atrás Está el de ahí Creo que está bien No tengo boost No, nada, nada Me suave el backward Tengo 0 yo Yo estoy 20 atrás Abajo de la canasta estoy Yo voy, yo voy Estoy muerto, estoy muerto eh No tiene Ah, no, si Yo voy, yo voy Voy buena ¿Tengo el tiro? Va adentro, va adentro ¿Voy yo? Vuelo Buenísimo me va No, 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 no Es buena, es buena Voy Estoy ultimo ¿Vuelve? ¿Vuelve? Si, estoy esperando tu toque Tengo el 0 No, soy muy malo Me he quedado sin boost Uh, está bien Voy yo Voy para atrás Yo estoy atrás del todo Voy, voy Pumpeo el pan Voy yo Tengo 0 eh ¿La tocas? Uy, no pude Tengo 0, tengo que strikear Si Voley, voley, yo voley Que buena Buena, buena Yo me quedo debajo de la portería Si ¿Vuela? ¿Voy yo? ¿La toco? Va a llegar Ed, eh Va a meter... Yo voley, voley Si, sigue a la pared Con rollo, con rollo Buenísima Me sigo Voy a ir yo Voy yo Voy yo Ok, nice Sigue, sigue, sigue Lo has bloqueado creo Lo tengo, lo tengo ¿Buena? ¿Todo carga? Estoy atrás ¿Buena? ¿Voy yo? ¿Se la ganas? Yo voley Me va adentro Está uno ahí Creo que está bien Voló uno, voló uno ¿No va a gol? Voló adentro Me quedo en backward Yo estoy debajo de la canasta ¿Voy yo? ¿Voy, voy? ¿Buena? 0, 0 Buenísima Estoy 20 en la canasta ¿Puedes ir? ¿La bloqueo? Buena ¿Va adentro? No llego, no llego La dejo Yo voy, yo voy Mate, mate Creo que llegas, no te va nadie Si Te viene a matar ¿Llevas tú? Buenísima Tengo 0 aguas con el pop Intento con low No sé si llego Vale, la toco al menos Me vuelvo Yo voy, yo voy Buenísima ¿Otra? Sí, sí Ahí tienes Ah, la bloquea Uh, se alcanzó Voy para atrás ¿La tengo yo? Yo voy atrás del todo Tiene una más Tiene una más Creo que podría ir yo ¿Tú te la dio? Sí, te lo compré Llega el no llego Estoy 0, estoy 0 Ah, next try Ahí llego Está bien Está bien, está bien, me voy ganando 30 segundos Dale, ¿y tú? Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Buenas, estoy de la derecha ¿Puedo yo? Ahí tienes No llego, no llego Llego también Ok, yo voy, yo voy Buenas ¿Puedo yo? Ahí tienes Me acaba de atravesar ¿Lleva pan? Buenas, no estoy atrás aún No, no va nadie Tiempo, tiempo, tiempo Tengo 0, tengo 0 Tengo 0 Intiento estar en medio ¿Buena? ¿La has ganado? ¡Qué buena, mazo! Qué buena Nada, mazo bueno, eh Qué espectáculo Venga, venga, venga Este es nuestro modo Es el justice del nuestro Me encanta, me encanta De aquí para arriba Yo voy, yo voy Sí, estoy a la izquierda Tengo de la izquierda Tengo de la izquierda Tengo de la izquierda ¿Puedo tu toque? No, yo voy, yo voy Buenísima Ahí tiene el pan Vale, vale Vale, vale Cuidado ¿Tengo yo? ¿La toqueo? Vale, vale Buenísima Intento llegar Aquí está el justice, cuidado Está bien, let's go, let's go Venga, buena Buena equipo ¿La paras ahí? ¡Oh, la paramos! ¡Ah! Bueno, da igual, da igual Hemos ganado Mucho importante No sé cómo la voy a llegar a eso Buena, buena Ese rebote me mató Es que además era server malo, eh Yo veía dos padones, vamos con DJ Pero bueno No ganaba Lo importante Primera win Primera de muchas No me parece ese canal Vamos, mucha, mucha, mucha suerte De un centón Venga Dale tú, Divi Si voy De derecha Buenísima Buena Lo la quita Intento yo Dale No va a nadie Buena, intento yo Por arriba Me bompea Tengo muy poco booster Voy para atrás La dejo No va a nadie Va uno ahora Buena Se la gano Lo bompeo al siguiente Voy Voy Por dios Ah, intento hacer pinch, no tengo más boost Tengo cero, no llego, me voy para atrás Estoy incómodo Tengo medio No va a nadie Va uno ahora Buenísima Buena Adentro Vas tú, mazo Buenísima Para abajo, ¿tú? Dale, lo bompeo Tengo a nadie Venga, madre chico, buenísima Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vamos, vamos Voy darle al... Palo, quiste Voy Izquierda Buena, estoy de evita Buenísima Me quitó el boost Ah, no, 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 lo tengo yo Lo tengo yo el boost ¿Voy yo? ¿Llevas? No, no llego al tiro ¿La dejo? Le llego, tengo una Tengo cero, eh Tengo cero, eh Ah, ya, pero creo que tienes tiempo No va a nadie Ah, no, muy claro Hay nadie, no hay nadie Ah, no estoy atrás aún, eh Buenísima La intento seguir Hay un medio low, eh Sí Estoy amazado Va adentro Que buena, vamos, vamos Let's go, let's go Importante marcar mucho Muy buenas, what the hell Que buen dunk Let's go Yo voy Yo voy Ah, voy derecha Sí, yo voy derecha Voy de dentro Eh, espero el Ivan Voy ahora Sí, me espero tu toque Me empujaron Cuidado Intento yo Tienes una más, la voy a priñope He hecho un missquick Vale, está bien Buena Puedo cortar yo Bloqueo Tengo cero, pero intento otra vez No llego, no llego Te dejo Yo voy Voy, voy, voy Ok, no tengo nada Volé, volé, volé Sí, estoy último Sí No puedo, no puedo Voy yo, bloqueo Voy yo Sí, se da ganas Tiempo, tiempo Cero, ceros Acorde yo entonces Tú, tú, de una Estoy último Voy yo, voy yo Me ha empujado, no llego Me ha empujado, no llego La de rosca Estoy atrás, estoy yo, diviza Yo voy, yo voy Estoy hasta Me ha empujado Intento No adentro No de nada Estoy bien Creo que hay en Daun No puedo No puedo Buena Buenísima Nadie, nadie Buenísima Puede que vaya adentro Ay, que chico Que chico, que chico Dios, que buena esa Dios mío Felicidades Felicidades Lo están haciendo muy bien Vamos, vamos De derecha Intento derecha ¿Qué? ¿Qué? Ahí está, en uno Estoy cero, sí Te voy a esperar ¿Sí? ¿Aquí? Buen intento Buen intento Está bien, está bien ¿Vas tú, diviza? Voy de derecha Yo estoy izquierda ¿Buena? ¿No va nadie? ¿Tú? 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 ¿Estás bloqueado? Tengo cero Tengo cero Tengo otra ¿Buena? ¿Buena? Voy para atrás Tengo cero, eh Cero, cero Cojo el boost y B Cojo yo el del otro lado ¿Estoy último? Sí, ahí te va una, Divi Buenísima ¿Estoy medio? ¿Tú? Va para arriba Va para arriba ¿Estoy último? ¿No va nadie? ¿Buen amazo? ¿No va nadie? Buenísima Buenísima Nada, el dúo mexicano ¡Vamos! ¡Vamos! Buenísima 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 Venga ¿Vas tú, mazo? Dale, dale, dale ¿Por abajo de él? Ahí va una, va una ¿Puedo? Sí ¿Me ha hecho fake? Creo que se ha pecado el damen ¿Para adentro? La banca ¿Cómo? ¿Me he metido yo? ¿Qué? ¿Qué? En mi cámara no he ni dado, eh En mi cámara no he ni tocado En mi cámara no he ni tocado El robo del año ¡Qué buena! What the hell Quizá la había parado, ¿no? No sé ¿La izquierda? Voy, voy, voy Sí, sí ¿Bueno? Blanca ¿Vale? ¿Voy por el mío? ¿Vale, vale Voy, voy, voy Bueno, yo también me he tirado My bad Pero está bien, yo he rotado rápido Roto rápido Soy último ya ¿Bueno? ¿Tienes tú una? Sí, cojo el boost y voy Ok ¿Estamos bien? ¿No va adentro? ¿Tiempo? Tú, tú Sí, la tengo otra vez No va nadie Tengo una más, de hecho ¿Es todo? Bajo ¿Tienes tiempo? Estoy golpeando el IVAN A ganar La falla Está bien, está bien Está bien, está bien Estoy en ed yo, estoy en ed yo No, 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 no Estoy atrás, estoy de mazo A ver, pusho yo Voy ¿Tengo que cortar? No tengo boost ¿Tienes? ¿La toco? Solo la toco, ya está, no toco más Buenísimo, voy para atrás Voy yo ¡Pero el boost atrás! Está bien, voy yo, voy yo Me han empujado, me están empujando Los bompea a los dos, los bompea a los dos No hay nadie Tengo 12 boost ¿Intento? Y le das una Buena, buenísima ¿Tienes una? ¿Voy yo? ¿Sí? ¡Ah! my bad Estoy atrás de yo Voy atrás. Tú, tú, tú. Yo te juego arriba, yo te juego arriba. Voy. Yo voy a uno. Buena. ¿Puedes en medio? Sí. Me arroba el boost, pero puedo intentar. Intento sin boost. En medio ya estoy. Pues, quizás, sirve. Buena. Esta de arriba está a uno. Puedes ir tú. Vale, uno, uno, uno. Buena. Tengo bajo boost, eh. Ah, ha tocado ahora. No yo. Cero, cero, cero. ¿Quieres tú, divisa? Buena. ¿Otra quizás? ¿De espaldas? ¿Cómo es que si se rebote, tú? Está bien. Yo voy, yo voy. Yo fuerte. Estoy en la canasta. No puedo, eh. Nada, nada, nada. Voy yo otra. Vaya, la dejo, la dejo. La dejo para vosotros, eh. Yo voy yo, eh. Sí. Voy yo. Uy, guay. Sí. No tengo más boost. No tengo más. Cero, cero, cero. Nice. Nice try, nice try. ¿Otra? Uy. ¿Medio? Quizás no yo. Ahí va. Voy para atrás. Voy ahora. ¿Empuja uno? Va arriba, eh. La sigue, la sigue. Soy último. Yo voy, yo voy, yo voy. Sí, estoy en medio contigo. Me he ganado. Tengo que esquivar el aro. Llega él. Nice try. Nice, bueno. No va nadie, eh. Yo voy. Estoy atrás, estoy bien. Para agarrar el boost. Estoy de esfuerzo, vale. Pero no tengo boost. No llego. Buenísima mazo. No llego. Tengo 12. Gole. Estoy de atrás, estoy de vista. Sí, síguete. ¿Vas a otra o...? Vale, intento yo sin boost. Por supuesto, ya está. Sí, la tengo yo, la tengo yo. ¿Metemos otro? ¿Qué tal? Ahí está yo. ¡Bueno, loco! ¡Bueno, loco! ¡Felicidades! ¡Amazing! ¡What a fuck! La jugar muy, muy...